Bueno hermanos, bienvenidos al vídeo de mi setup Bienvenidos a este vídeo que lleváis pidiéndome desde literalmente 2015 Por fin, os traigo una actualización del año 2018, casi a punto del 2019 Sobre mi setup Sí chicos, este, este, es que hay mucha gente que pecula tío He dicho comentarios de gente diciendo ¿Qué habla a la derecha de este, de esta habitación de este hombre? Parece que graba en un salón ¿Dónde grabas Dani? ¿Grabas en una nave espacial? ¿Dónde, qué haces? ¿Dónde está grabando tío? Y no chicos, no grabamos ninguna nave espacial ni nada Sí que grabo en un salón Me diría Dani, ¿pero por qué, por qué grabas en un salón? ¿Qué opina tu madre de que grabes en el salón de casa? A ver, yo resulta que empecé grabando en mi cuarto, como es lo normal Lo que pasa es que en mi cuarto molestaba a mi padre, a mi hermano Porque dormían en horas diferentes, porque trabajaban no sé qué, no sé cuánto Y al final siempre terminaban molestando a todo el mundo a una hora del día Y no podía grabar a ninguna hora Entonces pues propuse a mi familia, dije Familia, vamos a reunirnos aquí en el comedor a hablar sobre una cosa Muy importante en mi vida Y dije, ¿puedo grabar y montar todo mi setup en el salón? Y la reacción de mi madre fue Hijo mío, eres tonto Pero la convencí y finalmente pues terminé grabando aquí Y nada chicos, pues eso Os voy a enseñar cómo tengo montado básicamente todo No lo tengo montado como me gustaría realmente Porque siempre he pensado en modificar todo el salón Y convertirlo en un salón de grabación Pero después lo pienso y digo Es que al final, en breves voy a terminar Yéndome a otra casa, independizándome seguro O sea, en breve, yo creo que este año 2019 Voy a irme a mi casa O sea, a un sitio donde realmente voy a poder montar mi setup en una habitación Y paso de modificar todo el salón Para después tener que ponerlo otra vez como antes Entonces pues eso, lo tengo más o menos Es que es medio un salón Es como mitad salón youtuber, mitad salón De una casa normal Y justamente aquí está la puerta, ¿vale? Para entrar Como debe ser Porque yo no sé Se podría entrar por una ventana Pero no es el caso O sea, se entra por una puerta Al menos en este salón Tenemos aquí Un pestillo Pestillo anti que me jodan una grabación Y por eso lo tengo puesto Y nada pues Esto es lo que se ve Nada más que empezamos a entrar Voy a poner la cámara así para que lo veáis Eh, vemos por aquí De repente una estantería con Eh, platos Vasos Copas Más copas Muchas más copas Esto lleva aquí, no sé No sé Esto yo creo que lo puso aquí mi madre Cuando nos mudamos aquí a esta casa Ya se ha quedado O sea, creo que no ha salido nunca jamás O sea, realmente creo que si abro la puerta Cojo siete enfermedades No, hombre, broma Eh, ahí tenemos dos sillitas Un puff ahí abajo ¿Vale? No es una mierda de caballo gigante Es un puff Cuadritos ¿Vale? Que sinceramente me representan Porque me encantan los arrones Aquí tenemos mi set de grabación Como estáis viendo Siempre está bien Tener un buen troncho de papel higiénico Hermanos Por lo que pueda pasar Espero que no seáis mal pensados Y nada, pues aquí es donde grabo mis videitos Chicos Sí, mirada Bueno, aquí tenéis una panorámica del salón entero Para quien se lo esté preguntando ¿Vale? Ahí está Un poco extraño el salón ¿Verdad? Seguramente sea el salón más raro Que habéis visto en vuestra vida Lo comprendo Y bueno, pues aquí tenemos Todas las cosillas sueltas Que lo tengo un poco desordenado Todo Tengo ahí la cartera No sé qué Tengo códigos De Playstation Que voy a sortear próximamente Así que pegarle un pedazo de like A este vídeo Y suscribiros al canal Si queréis que sortee eso próximamente Tenemos por aquí el mando del aire El chiclecito Que siempre viene bien Para tener algo en la boca Mientras te aburres Un micrófono Que no grabo con este Grabo con ese que tenemos por ahí Que ahora mismo estoy en GTA Como estáis viendo Grabo con el Yeti Y este lo tengo aquí Pues supongo que lo pondré En otro setup O lo tengo aquí también de reserva Por si acaso se me estropea este Tengo por aquí el GTA Un juego que no sé cuál es El GTA El GTA de la Xbox 360 Tócate los huevos Ya no el del Xbox Tengo el de la Xbox 360 Me diréis Dani, ¿qué cojones es eso? Mira, eso es De un Uno de estos jueguecitos ¿Cómo se llama esto? Uno de estos jueguecitos Que te traen la patata O la galleta O yo qué sé Cojones Que era como un gloom Un gloom no Una cosa esta que tú metes Lo doy y se tira peo Pues se me derramó ahí Y se quedó ahí tío Se pegó y Y ahí está Y nada pues Pues ahí sigue Se llama Timmy Es mi amigo En fin Pues aquí tenemos Mis cascos Que son los que yo utilizo Los Turtle Beach Los llevo utilizando un montón de tiempo Porque me gustan bastante Pero deciros que Desde hace 3 o 4 No Desde hace 4 años Que me compré el primero creo He tenido que comprarme un total De 5 o 6 cascos Igual que este Porque se estropean muy rápido También es verdad Que yo soy un poco loco Pero es decir Que son un poco frágiles Aquí tenemos mi pantalla Con YouTube Estoy subiendo ahora mismo Un vídeo de hoy De Arena Wars Del nuevo DLC que han metido Que no tiene título todavía Como veis ahí Pero se está subiendo Chicos Ahora le pondré el título Y la mía De todas esas cosillas Aquí tenemos el tecladito Es un Octane ¿Vale? Está un poco lleno De polvo De mierda Esto pasa por comer Encima del teclado Sabe que no es algo Muy recomendable Pero es Bueno a ver No como encima del teclado Lo que pasa es que Sí que hay veces que como aquí Y se llena un poco todo De caca Y bueno Aquí tenemos la alfombrilla Esto parece que está lleno de mierda Pero no es eso O sea es que está desgachado Y el ratón también Que es un Octane ¿Vale? Es que no sé No entiendo de marca De ratones Ni teclados Ni nada Así que tampoco Me echéis mucha cuenta ¿Vale? Aquí tenemos el ordenador Deciros que entiendo El ordenador Una caca gorda Aquí tiene una fuente de alimentación Que esto lo recomiendo mucho A la gente que Que Tenga ordenadores Y aparatos electrónicos Y se le vaya mucho la luz En su casa Pues Siempre viene bien eso Porque si se va la luz Eso sigue manteniendo El ordenador encendido Y el ordenador no se apaga del tirón Que eso es malísimo Para el ordenador Y se puede estropear Pero bueno Actualmente lo tengo ya enchufado Porque nunca se va la luz Tengo un lío aquí de cables O sea que estaréis flipando ¿Verdad? O sea mira Mira, mira, mira O sea tengo el micro Es que fijaros Mi nivel de desorden Viene el micro Por aquí Se enreda aquí Con la webcam Y es que van los dos unidos O sea Son como hermanos Es brutal En fin, pues eso Y aquí tenemos el ordenador Que como digo No sé ni cómo se llama No me acuerdo Me lo compré hace 3 o 4 años El único dato que sí Es que me costó 3.000 euros Hace 3 o 4 años No tengo ni idea De la tarjeta gráfica Ni de nada O sea no entiendo De ordenadores Una cacota chicos Lo digo desde ya Así que eso Pero va bien O sea me lo compré En PC Componente Si no recuerdo mal Y era el más tocho Que había en aquella época Y madre mía O sea me ha durado hasta hoy Que hace que lo compré 3 o 4 años Y sigue funcionando muy bien Me ha dado muy pocos problemas De decir Y graba muy bien Todo muy bien La verdad Así que Ok En fin Aquí Bueno me acabo de expulsar De la sesión Por estar aquí Sin tocar el mando Aquí tenemos la pantalla En la que grabo chicos Aquí es donde juego Al GTA ¿Vale? Y a los juegos de Play Y aquí es donde juego A los juegos de Ordenador Como Minecraft Happy Wheels Y aquí es donde grabo Todo lo demás realmente Fortnite lo juego aquí obviamente Porque yo juego en Play 4 chicos Bueno aquí tenemos la Play 4 Con su cable de internet Aquí tengo otro monitor Y otro ordenador Por lo que pueda pasar Aunque también quiero montarlo aquí Pero es lo que digo O sea ¿Para qué voy a montarlo? Si después Seguramente me termine mudando en breves Que ya llevo un tiempo buscando casa Y eso Quiero mudarme Así que Paso de montar Mándalo aquí ¿Sabes? En fin También tengo aquí teclado y ratón Por si acaso se estropea Me gusta tener siempre Dos de cada cosa que tengo O sea Dos productos De cada cosa que tengo Ya que si se me estropea uno Pues puedo poner otro directamente Y no tener que esperar A que me llegue de alguna tienda O algo ¿Sabes? Bueno aquí tenemos el micrófono El Yeti Una calidad increíble La verdad es que me va bastante bien Deciros que no me han pagado Ninguna marca De lo que estoy enseñando En este vídeo ¿Vale? Así que Para que lo tengáis claro Bueno de hecho acabo de enseñar Un micrófono antes Que es totalmente de otra marca Este ¿Sabes? Pero bueno He de decir que el Yeti Me va muy bien Y me gusta bastante Como era Bueno la Play 4 Que es No sé ni Esta fue la segunda que salió ¿No? No sé ni como se llama Pero bueno Eh Eh Allá abajo Dios No sabía ni lo que tenía aquí abajo Tengo la HDPVR Tío O sea si ponéis en Youtube Ahora mismo Ahora mismo ¿Eh? Bueno ahora mismo Mejor cuando terminéis el vídeo Después de ver este Si ponéis Unboxing HDPVR Dani Red Os saldrá yo con 14 años Con voz de pito Abriendo esta capturadora Que fue Mi primera capturadora Chicos Que recuerdos Que recuerdos Con esto empecé Empecé yo a ser youtuber Esperate que no llego Mirad chicos Mirad 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 Esto es una reliquia Tío Esto es una reliquia Con esto empecé yo a grabar Ay señor Mirad el manojo de cables Que tenía Si me lío yo ahora Con el cable de la capturadora Y del micro Imagínate con esto Esto era una jungla de cables Cuando lo tenía yo enchufado Madre de Dios Y nada Ahí tengo la regletilla Ahí está el cargador de la cámara Que la estaba cargando Para grabar ahora mismo esto El router por ahí Y poco más chicos Aquí es donde grabo yo Y aquí está la silla Y esto es lo que veis de fondo Como veis Ahí está mi silla Newskill Buena gente Me enviaron la silla gratis Un saludo cracks Mi silloncito No sé qué Y aquí tenemos La parte de salón normal Que es que Un salón O sea Tú ves y dices Anda mira un salón normal Y de repente ves esto Y dices ¿Qué cojones es esto? ¿Sabes? Pero bueno Aquí tenemos el salón Chicos ¿Por qué hay una cama ahí en medio? Dani ¿Duermes en el suelo? Dani ¿Qué cojones? O sea ¿Por qué hay una cama ahí? Chicos No duermo ahí ¿Vale? Esa cama está ahí Para ver series en Netflix Hermanos A ver El sofá es cómodo ¿Vale? Pero sinceramente Me gusta muchísimo más Ver la tele tirado en la cama Tío Te lo juro Y decidí poner aquí Un colchón así Tirado en el suelo Como al final En unos meses Lo voy a quitar Porque voy a estar en otro En mi otra casa Y obviamente No tendré O sea Tendré un sofá más grande y tal Pues Yo qué sé Dije Lo voy a poner aquí Y ya cuando me vaya Pues lo quito ¿Sabes? Tampoco hay problema Y en fin Aquí tengo mi tele Para ver series Mira qué bonita Es grande ¿A que sí? Es muy grande Chicos Perdóname Si soy un poco tonto Pero es que no estoy acostumbrado A grabar vlogs La verdad Mi teléfono fijo Que hace que no suena 7 años Aquí tenemos libros No sé de qué A ver Fotografía Una vela Una caja Gabriel ¿Quién es ese? Gabriel Jackson Ah, ese es mi primo Estos libros son de mi primo hermanos En fin Y Oh Oh Ay, que no se enfoca Que no se enfoca Enfócate de gracia ¿Qué? Que no se enfoca ¿Quién es ese de ahí en medio? ¿Quién es ese de ahí en medio? Mira qué carita No El tele Ahora, ahora, ahora Ay ¿Quién es el del medio, chicos? ¿Es Papi Dani? ¿Es Papi Dani? Oh, Papi Dani Mira mi cara, tío Es que tenía cara de croqueta Desde que nací, tío Y bueno, soy mi padre Y soy mi hermano Bueno Eh, este Bueno Es que no sé No sé qué hago enseñando Un mueble, ¿sabes? Viejo, no lo entiendo En fin La tele El aire acondicionado Que tuve que ponerlo O sea, bueno Espérate que este esto Más desenfocado Que... Enfócate 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 ¿Qué? ¿Por qué no se enfoca? Ahora Ya está Yeah Bueno, pues eso Este es el aire acondicionado Que no estaba aquí Cuando compramos la casa Pero cuando ya me hice youtuber Me puse aquí en el salón y tal Pues tuve que ponerlo Porque, madre mía El calor que hace aquí Cuando es verano O sea, imagínate Todo esto cerrado Porque además Para grabar Tenía que estar todo cerrado Para que no se escuche Cosas de fuera y tal Y tuve que ponerlo Porque es que, madre mía Es un placer Poder estar aquí En verano Con, yo que sé No sé cuántos grados Y hacer clic Y poner esto Y que echéis el fréquilo Pues se graba mucho mejor Obviamente Y es mucho más cómodo A su inversa Tenemos también por aquí Un radiador Para cuando hace frío Pues lo pongo Y me calienta un poco Lo que vienen siendo Los pelenden Otra librería O sea, como podéis ver A mi familia le gusta bastante leer Y un sofá Y cuadros Y una lámpara Y ya está, chicos Este es mi setup No hay más Y una cama muy bonita Donde me tiro Para ver series en Netflix Sin almohada, por cierto No sé dónde está la almohada Sinceramente ¿Dónde está la almohada? No lo entiendo, la verdad No sé dónde está la almohada Me la han robado Y nada, pues el sofá Y ya está, chicos Este es mi setup Lo sé que es un poco raro, eh Lo sé que es rarísimo Lo sé que a lo mejor La gente se esperaba Algo impresionante o algo Pero no es una tontería O sea, es que no es nada En verdad, tío Es un poco tonto todo Ya cuando tenga, como digo Quiero independizarme Y me quiero pillar una casa Y quiero En una habitación Sí que quiero Yo qué sé Poner un suelo guay de madera Poner Yo qué sé Algún postre en la pared O poner luces de neón O cosas de estas Quiero poner una lámpara de lava También que está súper guay Y pondré así Escritorio guay Porque mira este escritorio Dios mío Que es el escritorio Que utilizaba mi primo De tres años, tío Por favor Para hacer los cuadernillos de rubio Por favor Esta mesa que es para comer Y la utilizo para poner Un teclado encima Así que What the fuck Así que eso Cuando ya tenga Mi habitación Mi setup gamer De verdad Pues os traeré otro vídeo Cuando ya me independice Y haré una habitación Muy, muy chupi guay Y eso Y lo fliparéis En colores Os lo prometo, chicos Os lo prometo Y nada, chicos Poco más No os tengo más nada que enseñar Así que ¿Dónde está la Xbox One? Y eso Pues está ahí guardada Y tampoco Creo yo que sea O sea Para que os lo voy a enseñar Si es una Xbox One Y que ni la vais a ver Porque está todo oscuro Y está ahí metido con los cables Y tal Y nada más, chicos Los juegos los tengo en mi cuarto Porque no los tengo aquí Porque si no No caben directamente Bueno, sí que caben, ¿no? Pero yo que sé Está ahí muy feo Y nada, chicos Pues aquí lo vamos a dejar Os voy a hacer una última panorámica De mi setup Ay Ay, que me choco con la silla Ahí lo tenéis Este es mi setup, hermanos Que raro me siento Enseñando esto, tío Porque yo que sé Es como súper extraño Sé que lo vais a flipar Porque es súper raro ver esto O sea Un colchón he tirado en el suelo O sea, parece que soy un vagabundo, tío En fin Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Dejad muchos likes Suscribiros al canal Si os ha molado Y como digo Queda pendiente otro setup Para este 2019 Si Dios quiere Y tengo una casa Y me independice Y haga una habitación gamer Que lo vais a flipar Así que nada Os mando un beso, hermanos Voy a ponerme yo aquí En la pantalla Que llevo mucho tiempo sin veros Y me pongo triste Hola, chicos ¿Qué tal? Así que nada Lo dejamos por aquí Gracias a todos por ver el vídeo Espero que dejéis muchos likes Que os suscribáis al canal Y... Y nada Un besito, hermanos Bueno, 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 bueno Chicos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.